Vamos a instalar Tomcat en Linux-CNOS, para ello lo primero que tenemos que hacer es localizar Tomcat, que está en Tomcat Apache, descargamos la última versión disponible, Tomcat 7, aquí la tenemos, con el tarjet Z, y lo que vamos a hacer es descargarla directamente con WGET. Lo más cómodo es irnos a TMP, preparar un directorio de descargas, y con WGET, descargarlo. Aquí lo tenemos, una vez descargado, contar XV, FZ, podemos descomprimirlo. Aquí está, una vez descomprimido, lo podemos mover al directorio OPT, por ejemplo. Vamos a borrar el directorio de descarga, para que no esté molestando. Ahora podemos hacer un link simbólico, para que sea más sencillo. Ahí está, y ahora para arrancarlo, podemos usar el script de arranque startup. Tenemos que tener en cuenta que hay que tener definido la variable java home, al menos. Ahora, para comprobar que esto funciona, podemos, por ejemplo, irnos a nuestro browser. Y ya aquí tenemos TMP. Bueno, pues eso es todo. TMP. 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 TMP.